Dicen que existe La vi en una portada de revista Digamos que fue por casualidad Yo nunca solía andar Donde los puestos muestran fotos De las chicas que se dejan retratar Depende Lo que uno se emociona Tienes encima a Pedrito Si no ya te estaría diciendo No, mira, vamos a poner así Mira ese corte, no te va Bueno chicas, estamos entrando aquí A la boutique de Mario Hernández ¿Ahora qué te metiste vos? A ver, tenemos como para 10 horas de programa ¿Fernando Delgadillo es alguien a quien hay que tenerle miedo? No, era una canción para una muchacha Pues por eso Yo fui su novio dos años Y ella fue mi novia uno Entonces yo hice una canción de Hoy que llevo en la boca el sabor Ha vencido, procuro A tener a la mano a un amigo Que cuide tu frente y tu voz Y que cuide de ti Para ti tus vestidos Y a tus pensamientos Manténlos atentos Y a mano a tu amigo La importancia de verte morderte los labios de preocupación Eso y tan necesaria como verte siempre Como andar siguiéndote con la cabeza en la imaginación Ahí si digo, tengan miedo de mí Así Es el segundo que salva la vida Está re bien compañera Así Pues nunca me ha tirado No, como no Ahorita lo remediamos Fernando, te amo mi vida Ahí le quedaba Ahí le quedó Para que no diga Que nunca le había pasado Toma el timón de mi barca Y el oriente de mis velas En tu tierra firme Dame una señal Hace mi faro por las noches Déjame arar con mi quilla en tus arenas Remontar tu manantial ¡Gracias! ¡Gracias!